Son muy poquitos, pero quiero que completar también. Yo soy muy feliz. Y hoy uno está jugando... No da el peso. Parece que se salga el video. Es un polira y dos. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Es, U, F, A, S, U, A, U, A. Son muy poquitos hasta por cansancio. Sí, hay seis por cansancio. No, 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 no. S, U, F, A, U, M, I, U, M,れ, Y, 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 Y. ¿Japá? ¡Gracias! ¡Gracias! Sonrilla de playa ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos de Play Pro. Estamos aquí en una nueva jornada, jornada 2. Y en esta ocasión tenemos un encuentro entre plumas y sentinemas. Ya estamos en la ceremonia de capitanes. Los capitanes... ...y son... ...Yéssica Junén García Rodríguez. Número 11. Número 36. Está Mateo Hernández Hernández. Número 75. Sebastián Ramírez Cárdenas. Número 59. Mateo Albazán Hernández. Y por último... Más mal. Más mal. Más mal. Más mal. Te quiero ver. Una, dos, tres... ¡Quiero ver! Más mal. Quiero ver. y quiero ver. Me escucho Mamá. Centro de un использовать Qué sucede. Qué sucede. ¡Quiero ver! Emírese!! Quiero ver. Quiero ver. Me escucho. Be present. Me escucho Mamá. Centro de unatil Si cu tests. Qué sucede. Qué sucede. Número 21. Más mal. Mateo Ávila Acerón Comenzará el equipo de Sentinelas con el pico Ya preparados los dos equipos especiales en el terreno de juego Esperando el pitazo del árbitro para dar inicio Y el sol derecha, listo de izquierda Y ya sale la patada Una patada bastante corta Ya la toma el tinder Ya encontrar el espacio por el lado izquierdo Se está escapando Y se va a escapar hasta la zona de dotación Touchdown número uno Emilio García Ramírez Chiquilín en el touchdown Agrega seis puntos al marcador En esta primera jugada del encuentro Y ya el marcador se pone seis a cero Después de esta gran anotación de Chiquilín Y con esto ya vendrá el kickoff por parte de Puma Pato Ortega número 25 Ya listo para dar la patada Listos derecha, listos izquierda Pato Ortega se prepara Ya da la patada Una patada bastante larga La toma el fiel Busca los espacios por el lado izquierdo Pero de inmediato Llega el equipo especial de Puma Y ya detienen sobre la yarda número 36 Con esto ya se fue a la primera oportunidad Es yardas por avanzar Ya se coloca la ofensiva Por el bajo La hace personal por el lado derecho Pero de inmediato Se ha detenido En el tanteo número cero Leónel Santiago Flores La otra baja El cachorro Después de este excelente tacteo Por parte de Cachorro Y al cual da la segunda oportunidad Ocho yardas por avanzar Ya se coloca la ofensiva Por el bajo Solo Tienen por un momento el fuego Pero ya están Pero así por el bajo Sin acompañantes Trae la jugada La base personal por el lado izquierdo Pero de inmediato Se cierra bien La defensiva Una gran muralla Y en el tanteo Número 36 La mati Número 36 Y en el tanteo Ya se va a la tercera oportunidad Una tercera y nueve Largo y arranca por avanzar Para el equipo de Cachorro Ya se posiciona nuevamente Cure Bar Sin acompañantes Y se usa la jugada Busca el pase Por el lado izquierdo Pero se está escapando Cure Bar Y ya es Bienvenido En el tacleo Número 86 JP J.P. También en el primer oportunidad 10 horas por avanzar Para la ofensiva de Cachorro Ya se va a la jugada Cure Bar Case personal por el lado derecho Ya es detenido Y en el tacleo Y en el tacleo nuevamente JP Número 86 En la jugada anterior Hubo un gol Por parte de la ofensiva Por lo que vendrá Primera oportunidad Y 20 yardas por avanzar Número 36 Ya se posiciona En la ofensiva Nuevamente Cure Bar Solo Busca el pase Por el lado izquierdo Pero ya le llega La presión Logran quitarse Los jugadores Y nuevamente Va a escapar Pero En una excelente Primera versión Número 36 En el tacleo Matthew En esa excelente Interversión Con esta jugada Termina el primer Cuarto del encuentro Ya vamos al segundo Cuarto Se va a la Segunda por puntado Nueve yardas Por avanzar Ya se posiciona La ofensiva De la gente Número La de la jugada Con Rangla Va a ser personal Por el centro Pero Hay una excelente Reacción Por parte De la defensiva No van a permitir Ninguna Yarda Dejan al Se puede gastar Tercero Por su Yardo Cullardas Por avanzar Veamos Si la defensiva Logra De tener Este drive Por su De sentinela Por el Vax Nuevamente Busca el pase Por el lado izquierdo Pero Esta vez Va a ser Frente Como En esta Cleo Al número De Número 10 6 1 El número 31 Matías Y después De esta Excelente Intervención Defensiva Ya viene El despeje Cuarta oportunidad Por parte De sentinelas De sentinelas De sentinelas Ya se prepara Los equipos Esenciales Sale la patada Y ya la deja correr El equipo de pumas La va a tomar Los sentinelas Sobre la yarda Número 13 Y con esto Y con esto Ya viene La primera Serie Oficionada Por parte De pumas Chema Número 9 En los controles Sale la jugada Va a ser Una resbalada Por el lado Derecho Ya se quitan Tacleo Pero Ya es detenido Carlos Número 14 En el acarreo Venga pumas Y con esto Segunda oportunidad Trece yardas Por avanzar La jugada Va a hacer Una entrega Por el centro Va a encontrar Espacio En el acarreo Cachorro Número 0 Va a conseguir El primero Y más Y con esto Ya se va La primera Oportunidad De pierdas Para avanzar Chema En los controles Acompañado De Pato Ortega Va a buscar El pase Por el lado Es tiempo Un pase largo Va a quedar Un poco lejos El pase Para el receptor Y será Un pase Incompleto Se juega Segunda oportunidad Mismas 10 yardas Por avanzar Ya se posiciona En la ofensiva Nuevamente Chema En los controles Esta vez Acompañado De Matthew La va a hacer Personal Chema Por el centro Se quita un tacleo Y ya es detenido Pero va a conseguir Unas 6 yardas En el acarreo Fue a tercera oportunidad Cuatro por avanzar Va a hacer Una entrega Por el lado izquierdo Y veamos Si le es suficiente Para el primero y diez Y si Ya se mueven Las cadenas Matthew Número treinta y seis Que consigue El primero y diez Tengo allá La primera oportunidad Dechardas Por avanzar Matthew Los controles Perdón Chema Los controles Va a haber Una salida en falso Veamos Veamos qué decide Los oficiales Va a hacer Va a hacer un upside Va a hacer un upside Va a hacer un upside Ya es detenido No va a haber ganas Quema en los controles La base personal por el lado derecho Ya busca el espacio Pero ya es detenido Y con esto vendrá la tercera oportunidad Y con esto ya es cual la tercera oportunidad 12 yardas por avanzar para el equipo de Pumas Quema esta vez acompañado de Tona Quema ya busca el pase Va a ser un pase por el centro Va a ser un pase completo Y con esto va a ser suficiente Para el primero y tres La recepción está Tona Y ya se mueven las cadenas Y esto igual no aumenten La primera oportunidad para el equipo de Pumas Ya se posiciona la ofensiva Quema en los controles Hace 30 por el centro Quema moviendo las piernas Y Carlos Va a conseguir unas dos yardas En el acarreo Y con esto se juega la segunda oportunidad Por ocho años para avanzar Pero hay cinco atrasos en el terreno del juego Si el tiempo fuera pedido por parte de Sentinel Esa posiciona los dos equipos O sea en la jugada va a ser una resbalada por el lado izquierdo Cachorro ya se está escapando Ya está la yarda número 5 Va a ser anotación Touchdown por parte del cachorro Pero hay pañuelos en el terreno del juego Pero hay pañuelos en el terreno del juego Veamos de que trata el castigo Un quita sonrisa se le ha jurado Y al parecer no va a ser válido el castigo Va a ir para atrás la ofensiva de Pumas Una lástima ya que había sido un gran acarreo Desde el número cero Cachorro Había encontrado todo el espacio Y con su velocidad llegaba hasta la zona de anotación Pero ya se declina Y con esto ya viene la segunda oportunidad Veinte yardas por avanzar Va a ser nuevamente una resbalada por el lado derecho Y con esta jugada ya termina la primera mitad del encuentro Y cada equipo Va a su respectivo vestido para hidratarse Y reponerse para la segunda mitad A Tontega ya se prepara para dar la patada Listo derecha, listo izquierda Y comienza la segunda mitad del encuentro Una patada bastante larga Por el lado derecho del terreno Y con esto vendrá la primera serie ofensiva Para el equipo de Sentinelas Con esta segunda mitad del encuentro Ya se toca la ofensiva Es una primera oportunidad Sobre la yarda número veintiocho Ya sale la jugada El core va a clavar el personal por el lado derecho Y ya en el tacleo tres hombres Matías número treinta y uno Se le sale el casco después del tacleo Se le sale el casco después del tacleo Y tiene que abandonar el terreno Ya es igual la segunda oportunidad Cinco yardas por avanzar Nuevamente el core va solo en los controles Y ya sale la jugada La base del personal por el lado izquierdo Y intenta buscar la banda Pero de inmediato llega la defensiva El tacleo número diez y seis Zona Y después está excelente intervención Por parte de la defensiva Ya sale la jugada Con la tercera oportunidad Nueve yardas por avanzar La jugada anterior Un tacleo para pérdidas de yardas Y actualmente se evoluciona La ofensiva extraordinaria En esta formación que ya hemos visto Durante todo el vuelo O sea en la jugada la hace el personal por el lado derecho Pero... En el tacleo número diez y cinco Pupi Pupi en el tacleo Y con esto ya viene la cuarta oportunidad Se vuelve a la cuarta oportunidad ya Y con esto vendrá el despeje Pero... Va a haber un tiempo fuera Pedido por el equipo de Sentinelas Ahora si ya viene la cuarta oportunidad Y el despeje por parte de Sentinelas Mewin esperando Como fielder Va a haber un problema ahí en el centro Ya sale la patada pero... Veamos... Ya es bola para Pumas y... Con esto ya vendrá la primera oportunidad ¡Vamos a fe! Ahora si ya entra la oportunidad de Pumas Y vendrá... La primera serie Chema en los controles Acompañado de Chema y... Tampón Acompañado de Carlos y de Cachorro La va a ser personal Chema por el lado izquierdo Pero... Va a haber una buena reacción Por parte de la defensiva Y ya se va a la segunda oportunidad Ya se va a la segunda oportunidad Dos sellarras por avanzar Por la defensiva que tenemos Nuevamente Chema en los controles Pero... Va a haber silbatazos Y... Hay... Un hombre lastimado En el emparrillado Ahora si ya se levanta el jugador Chema busca el pase por el lado izquierdo Pero... Va a llegar rápido En la... Presión de la defensiva Y vendrá tercera oportunidad En esta jugada Termina el tercer cuarto Por lo que nos vamos al cuarto Al cuarto Cuarto No, no, no es verdad No termina este cuarto Al parecer hubo un castigo En el terreno de juego Pero ya se va a dar una resbalada Por el lado izquierdo Cachorro comienza a encontrar el espacio Por el lado derecho Ya se está escapando Sobre la llana veinte Ya está en la diez Y va a ser... Touchdown Cachorro número cero En el acarreo Consiguiendo una anotación Para agregar seis puntos más Al marcador Y... Ya se pone dos a cero ¡Vamos! ¡El vino! 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 Y después de la anotación Ya viene el intento del punto Por un valor de dos puntos Por un valor de dos puntos Recordemos que en esta categoría La patada vale dos a dos Ya sale la jugada Y... ¡Vamos! Hacen una patada buena Hacen una patada buena Pator Ortega en la patada Con esto ya se traigan dos puntos más al marcador A dos a cero Por favor Pumas Después de la anotación Ya viene... El pico por parte de Pumas Pato Ortega se prepara Y... Ya sale la patada Una muy buena patada Que va a caer en el centro del campo El fielder ya busca el espacio por el lado izquierdo Pero ya es detenido Sobre la yarda número 50 ¡Vamos! 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 Y ahora sí Con esta jugada Después del pico Termina el tercer cuarto del encuentro Y ahora sí En esta ocasión Y nos vamos al cuarto Al cuarto cuarto Ya se posicionan Los dos equipos El corebag Lo va a hacer personal Por el lado izquierdo Y ahí hay un excelente contacto Un fuerte contacto Un fuerte contacto Por parte de Pupi Y solo van a permitir Cinco yardas En el actor El fielder Agualada Segunda oportunidad Cinco yardas por avanzar La tribuna reclama Que se tarda mucho El equipo de ese final Hacer sacar la jugada Y aparecer los ángitos No hace nada al respecto El movimiento Por el lado derecho Hacia la izquierda O sea la jugada Va a ser una entrega No la izquierda Pero no Va a haber una excelente reacción Por parte De JP Número 86 El ejercicio La igual que la izquierda El equipo de ese gran Es una entrega Se puede avanzar La esa entrega Y la tira El equipo de esos días La después La krydas El balón, ya sale la patada, una buena patada, ya la recibe Pato Ortega en un excelente video, ya rompe la banda por el lado derecho, encuentra el espacio, se sigue escapando, ya está sobre la yarda número 10, va a ser Touchdown, Pato Ortega en la anotación. Y agrega 6 puntos al marcador en este excelente regreso del Espeque, el marcador 20 a 0 a favor del equipo de Pumas. Pato Ortega, el mismo autor de la anotación, ya se prepara para realizar la patada, va a ser buena, muy buena patada. Pato Ortega, agrega 2 puntos más al marcador, y el encuentro ya se pone 22 a 0 a favor del equipo de Pumas. Y con esto ya viene el kick-up por parte del equipo de Pumas. Pato Ortega, autor de la anotación y del punto extra, ya se prepara para dar la patada. Pato Ortega, dice listos derecha, listos izquierda, y sale la patada, una muy buena patada, que le favorece el bote. Pato Ortega, ya llega todo el equipo especial por parte de Pumas, y vendrá la primera oportunidad para Sentinela sobre la llavada número 10. Y ya viene la primera oportunidad, 10 y hartas por avanzar para la ofensiva de Sentinela. Ahí es la jugada, va a ser un pasejito por el lado derecho. Pero en la taqueada de inmediato está Pato Ortega, Pumas y Carlos. Pero a la segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar para la ofensiva de Sentinela. ¡Vamos! ¡Pumas! 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 Prepar la base personal por el lado izquierdo, pero en una excelente intervención defensiva está JP. Más y la taqueada. ¡Pumas! 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 Y toda la tribuna reclama de que no sale en la jugada. Ya se posiciona la ofensiva Para la jugada y la base del coreback personal por el centro Y ahí hay un excelente contacto por parte de Carlos Y con esto ya viene la cuarta oportunidad Y ya se fue la cuarta oportunidad Y con el detalle que por parte de un tipo de sentinelas Está Iker número 2 en esta ocasión Preparado para recibir bábulos Ya sale la patada que va a ser ahí bloqueada Ya la toma el equipo de Pumas Y vendrá la primera oportunidad en una excelente posición de campo Sobre la yarda número 30 del rival Ya es primera oportunidad Y es por avanzar para la ofensiva de Pumas La base del personal por el lado izquierdo Ya encuentra el espacio, se está escapando Excelente acarreo Por parte de Jessica Con 6 puntos al marcador El encuentro ya se pone 28 a 0 A favor del equipo de Pumas Y con esta jugada damos por concluido en este partido Que fue totalmente dominado por el equipo de Pumas El marcador 28 a 0 A favor de Pumas Y ahora sí los dejo con las celebraciones Pumas ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!